Mi película favorita de los noventas ¡Kevin! Sin duda ¡No abres la puerta! Home Alone, mi pobre angelito ¡Ay! Mi canción favorita de los noventas que no sea mía Tengo muchas, pero una que recuerdo muchísimo es Muy buena, muy buena Mis 15 años ¡Uy! Mi paso favorito de los noventas Tengo varios Este, este no puede fallar Este es muy bueno También, ¿por qué no aplicamos el... Bueno, Ice, Ice, baby Son varios, son varios Arriba los noventas Ice, Ice, baby